Innovar en la UPV tiene premio. La Universidad Politécnica de Valencia te necesita. Lanza un concurso para conseguir las ideas más innovadoras. El reto es mejorar la ciudad de Valencia en general y la universidad en particular. Busca el talento con la ambición de mejorar. Vamos a ampliar estas buenas ideas que sacamos también con personas de fuera de la comunidad universitaria, invitando a instituciones y empresas que han abordado retos similares, pues como lo han resuelto ellos desde otras ópticas, que seguro que eso nos enriquece, un proceso de innovación abierta. La UPV cuenta con su plan estratégico y el programa Pegasus de calidad y mejora continua, pero este concurso va más allá. Busca las mejores ideas en cuatro categorías. Educación, investigación, comunicación e innovación. El último reto es hacer de Valencia que sea un hat de innovación. Cómo podemos contribuir desde nuestra institución y aquí necesitamos la colaboración de todos los agentes externos a que Valencia sea conocido como un referente camine hacia ser un referente en innovación. Hay 16.000 euros en premios. Los proyectos ganadores de cada eje temático recibirán 3.000 euros y 1.000 los clasificados en segundo lugar. Para participar es necesario inscribirse a través de la página web de la UPV. La primera cita será el 21 de octubre en la jornada de inspiración. Todas las personas participantes se reunirán con un grupo de expertos que han afrontado con éxito retos similares a los propuestos por la Politécnica. Presentarán sus experiencias y responderán a todas las dudas. A continuación habrá un taller por categoría. El plazo de presentación de ideas finaliza el 30 de octubre. El proceso de selección acabará en el innovatón, en el que competirán las dos mejores ideas por reto. No lo dudes. Participa. ¡Gracias!